Yo quiero encontrar Aquí que me lo hagas Llevo tanto tiempo buscando una manera de tenerte Aunque tengas novio conocerte para mi es una suerte He buscado en otros labios y no he podido encontrar Mi corazón está en tus manos, solo déjate llevar Yo quiero encontrar Alguien que me lo haga como tú Que no me pongas tus ojos pa' apagar la luz Que también le guste fumar Que al momento de pegarnos me haga Yo quiero encontrar Alguien que me lo haga como tú Que no me pongas tus ojos pa' apagar la luz Que también le guste fumar Que al momento de pegarnos me haga La casa ley que me encanta porque corre toda la base En la cama me complace cuando se pone todo su disfrace Se vuelve loquita, me llama cada vez que está solita Es que yo tengo lo que ella necesita Un concierto de sexo Quiero ser el dueño, acelera el proceso A mí te encanta esto, a mí me encanta eso Me tiene amarrado con su cuerpo y su beso Tener tu cuerpo encima del mío Y yo en la cama matando el frío Yo sé que me tienes en la mente Y por más que quieras no puedes sacarme Llevo tanto tiempo buscando una manera de tenerte Aunque tengas novio conocerte para mí es una suerte He buscado en otros labios y no he podido encontrar Mi corazón está en tus manos Solo deja de llevar Yo quiero encontrar a alguien que me lo haga como tú Y no me ponga excusas pa' apagar la luz Que también le guste fumar Que al momento de pegarnos me haga volar Ella no fue una excusa Sus ojos, mi mente intrusa Sabe lo que quiero y me juega la astucia De atrevida Porque tiene novio y anda perdida Mejor vente conmigo, curaré tus heridas Es que no puedo entender Por qué sigues con él Si tú le eres infiel Cada vez que me ves Y no puedes negar Lo que te estás enamorando como yo de ti Cuando tú estás con él Se te torna el día gris Y cuando estás conmigo Tú te sientes feliz Baby te lo pido Dame un poco de lo prohibido Tantas cosas que hemos vivido Ni siquiera por lo de amo Y como quiera nos amamos Encerrado en el cuarto Pero que bien la pasamos Cuando nos entregamos Al momento de sentir tu cuerpo Desearía que se pare con tiempo Y es que así lo siento He finido a ser el dueño de tu parte Y es que me ha costado demasiado enamorarte Yo quiero saciarte Tú eres el arte Y yo el artista Pita tu figura Pero bien realista Para que ella vea que tú eres distinta A todas las demás Que tú eres capaz De enfrentarte a los rapaz Destor El asesino Diciendo M Porque family Esta noche Y nos escapamos De la mano Los dos solitos Ya llevo rato Buscando a alguien como tú Que me bese como tú Y que me lo haga como tú Esto es Chile G, G, G M de King Boy Tienes de la mano